Que peligro, aquí viene Quiñones, que buen valeo metió Quiñones, el disparo no puede hacerlo correctamente Henry, le va a pegar Quiñones, ¡Cota! El disparo, y atrás, y el disparo, ¡oh! ¡El América! A la tercera, al tercer disparo, llega para meterlo Henry Martín, lo había hecho un atajador, ¡Cota! Y luego viene un rechace, y en la tercera, Santi la manda a guardar, ¡Henry Martín! Así es Raúl, la verdad es que la genialidad me parece es de Diego Valdés, que cuando le abre la pelota Henry Martín, él se la deja cómoda a Quiñones para que patee, después del gran lance de Cota, a disparo de Quiñones, la pelota vuelve a quedar a la deriva, y al final la termina metiendo Henry Martín, pero si vemos que viene ahí, como se la deja a Quiñones, Quiñones un segundo intento, que saca a Paul Vellón, y en el rechace le queda de frente a Henry Martín, que le pega, pues, abajo de Adonis, Adonis Frías, que se había metido al arco, ¿no? Acá mira, esto es una atajadora de Cota, luego lo de Paul Vellón, y luego viene Henry, mete un riflazo ahí, un fierrazo, y ya se empató el partido, Fabián. Sí, muy rápido, ¿no? Duró la ventaja.